Estimadas hermanas, el Departamento de Lenguaje les envía un cariñoso saludo en su día. Queridas hermanas, en este nuevo mes de aniversario en donde la tónica será el de mantenernos distanciados, queremos hacerle llegar un fraterno abrazo y nuestro agradecimiento por acogernos tan fraternalmente en su congregación. Hoy celebramos 171 años de nuestra congregación y 142 años de nuestro querido colegio. Hermanas queridas, gracias a ustedes llevo ya 22 años en el colegio, feliz en esta congregación y espero y confío en Dios que podamos seguir juntas y por muchos años más y que esta congregación siga existiendo para siempre. Un abrazo, muchas y muchas felicidades para todas ustedes. Confiamos en que Dios y la Santísima Virgen las tenga con nosotros por muchísimos años más. Las tenemos a todas en nuestros corazones. Muchas gracias por todo lo que nos entregan. Y a través de este pequeño mensaje expresarles nuestro gran cariño y gratitud. Que Dios las bendiga siempre. Como ex alumna y ahora docente del Colegio María Inmaculada, me siento feliz que nuestra congregación cumpla un año más de vida. Muchas felicidades. Hola queridas hermanas, en este nuevo aniversario de la congregación quiero enviarles todo mi cariño y desearles de todo corazón que puedan seguir durante muchísimos años más este hermoso camino que ustedes han elegido y que puedan seguir guiándonos a nosotros a través de él con el mismo amor y con la misma dedicación con la que lo han hecho durante todos estos años. Les envío un gran abrazo a cada una de ustedes. Desde pequeña recuerdo esta máxima de Madre Paulina. Que la Virgen Santísima sea mi guía. Que yo sea siempre una hija verdadera de María Inmaculada. Crecé observando la gran labor que ustedes realizan. Y hoy como docente me siento orgullosa de seguir perteneciendo a esta hermosa comunidad. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!